Beber. We care. Estamos aquí en Hermanos Pons, en el almacén de Edenia, haciendo la presentación de la nueva imagen y la nueva fórmula de nuestra gama fibragel. Estamos con Ibailo, que queremos saber tu opinión sobre el producto. Tú has gastado este producto ya y nos gustaría conocer tu opinión. Pues yo sí, la verdad que lo he gastado y me gusta mucho el producto. Es muy pegable, muy flexible y lleva fibra y es buenísimo para mí. Muy bien. Ha usado muchas clases de cemento cola y de geles y este me ha gustado mucho. Muy bien. Entonces, ¿te hemos tocado la fibra con el fibragel? Bastante. Muchas gracias, Ibailo.